bien es viernes, viernes primero de mes, viernes primero de marzo, hoy toca misa, porque hoy está Camila con nosotros, en este programa de radio, que gusto saludarlos, querido Mario, ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo, buen día. Buen día, gracias por estar acá, mi querido Pablo, ¿Cómo vas? También, excelente, muy contento de estar aquí. Gracias Amo, qué gusto saludarte. Igualmente de nuevo por acá, contigo. Qué gusto, la verdad, recibirlos a los tres, recibir a Camila, cuéntenme, ¿Cómo han estado? Pues la verdad que estamos contentos, agradecidos, estamos de vuelta, estamos juntos, estamos de gira, traemos disco, canción, todo nuevo. Oye, este asunto de estar de gira, cuando se viene con un proyecto donde se reúnen de nuevo y todo, implica, pues, una carga de chamba importante, y eso más la promoción, más todo eso, pues hay que como que ir administrando el alma, ¿No? Para que aguanten los suspiros. Creo que sí. Estamos contentos, creo que esta vuelta nos nos damos cuenta del cariño, del público, como nos ha abrazado en esta gira que está empezando. Nos sentimos muy agradecidos por guardarnos ese lugar. Oye, y qué bonito que después, ¿Cuándo salió la primera canción de Camila? En dos mil cinco. Dos mil cinco. Mira, hace diecinueve años. Sí. Y creo que no hay nada mejor para alguien que compone, que canta, que siga la gente cantándote, que las nuevas generaciones te canten. Eso debe ser emocionante. Sí, la verdad es muy, muy emocionante, es increíble. Ahora lo comentábamos, cómo vemos en los conciertos, el público ya de varias generaciones, este quizás de de niños que crecieron con nuestra música y ahora ya son adolescentes y van a los conciertos. Entonces, pues sí, nos sentimos bien bendecidos de que después de casi veinte años sigamos pues con mucha inspiración y estemos juntos nuevamente los tres. Oye, y la vez pasada estaba por acá Jan Marco y estábamos platicando de que finalmente la balada no pasa de moda, o sea, la balada va directa, es como una flecha de copido directa al corazón y pueden pasar géneros y géneros y transgéneros y megagéneros y lo que sea, de generarse los géneros y la balada estará ahí para enamorar, para hacer llorar, para emocionar, ¿no? Pues yo de pequeño me emocioné con música, con baladas, con canciones que me hacían sentir y que me ayudaban a decir lo que sentía. Ahora que componemos y que hacemos nuestras canciones sentimos esa responsabilidad y sabemos que de repente la gente hace suyas las canciones y es algo bien mágico, bien especial y como dices, Jessy, que las nuevas generaciones lo estén cantando, nos sigan cantando, que sigamos juntos, es algo, en esta carrera es algo que no he visto, no esperaba al menos yo. Oye, ¿qué cantabas o qué te inspiraba de Chavitillo? Cantaba canciones de Alejandro Sanz, de ese tipo de canciones, este, cantaba en una peña bohemia, o sea, voy a tocar parado hoy, hace 20 años que no toco parado, porque así cantaba en el bar, pero se siente, me siento muy feliz de haber evolucionado en la música con mis compañeros y de hacer canciones y que la gente la siga cantando, se siente muy cool. La verdad es que es un placer tenerlos acá en este primero de marzo, ¿escuchamos algo en vivo para la radio? Sí, claro. Venga, ven entonces a Camila con nosotros, Mario, Pablo, Samo, y que empezamos escuchando. Cantamos fugitivos. Venga. Venga, Pablito. Venga. ¿Listos? No le tengo miedo a una segunda parte Para empezar de nuevo, nunca es tarde Los que dicen todo lo que empieza a acabar Del amor yo creo que no sabe nada Si es contigo volvería a dar el salto A subir mil veces a este mismo barco Si es contigo no quiero tomar atajos Porque amar es ir por el camino largo Y ser fugitivos de las heridas que un día nos hicimos Y encontrar lo que ayer dimos por perdido Y regresar a donde todo comenzó Al mismo camino y en la misma dirección Al vestido blanco a bailar nuestra canción Al primer beso que te di A ese día en que dijiste Sánchez Tú y yo vamos lento porque vamos lejos Y esta historia nueva empieza en un lo siento Sé que dará un paso o démoslo adelante Porque ya no somos los que fuimos antes Imagina que volvemos a intentarlo Pero que saberlo hacemos sin planearlo Imagina que esta vez ya no te suelto Y que sale bien después de tanto tiempo Y ser fugitivos De las heridas que un día nos hicimos Y encontrar lo que ayer dimos por perdido Y regresar a donde todo comenzó Al mismo camino y en la misma dirección Al vestido blanco a bailar nuestra canción Al primer beso que te di A ese día en que dijiste Camila aquí en XFM mañana de viernes Cuéntame cómo estuvo este asunto Cuánto tiempo estuvieron como dueto Y antes de que volvieran a hacer trío Pues fueron diez años Diez años en los que tomamos caminos separados Y pues creo que fue un tiempo de mucho aprendizaje Para los tres Y de maduración De aprender y entender muchas cosas Como para que en todo ese proceso Llegáramos a este momento Con ganas de estar juntos los tres Porque realmente nos extrañábamos Y teníamos ganas de conectar nuevamente En la música y personalmente Así que fueron diez años En los que cambiaron muchas cosas En nuestras vidas Y todo eso creo que se ve reflejado En las canciones Oye, ¿sabes qué me estaba diciendo algún día Un buen amigo? Que cuando quieras valorar el tiempo Veas a una persona Es decir, dices tú diez años Ve a un morro de diez años Y platica con alguien de diez años ¡Chingo! O sea, todo lo que te puede contar Todo lo que dices Este nació En una década En una década Y ya tiene todo este desarrollo Este... Y venían en ceros Exactamente Venías totalmente en ceros Ahí te das cuenta realmente Del valor De cada día De cada paso Pero ¿saben qué? A mí me dio mucho gusto Que viniera este reencuentro Samo Porque creo que Cuando se da una comunión Y cuando se logran Que al más se junten Para emocionar Y para hacer Que estadios vibren Que increíble Es que Pues Se borran No sé si se borren o no Pero finalmente Se quiten Los obstáculos Y se regrese Al origen Y a la esencia ¿No? Claro Creo que Cada banda Cada artista Tiene su historia Y nosotros como banda Creo que Esa pausa que hicimos Es parte de nuestra historia Porque era importante También hacerlo O sea Lo veo como eso Como una película Y eso fue un capítulo El cual fue tan importante Como Como Habernos juntado O como haber regresado En este momento Así lo veo Y creo que Como lo decía Pablito Fue un momento importante Para los tres El vivir Esos 10, 12 años Cada quien en su camino Experimentando cosas Viviendo cosas De manera personal Porque a veces Esta carrera Te abraza tanto ¿No? Que no te suelta Y en lo personal Si pones en pausa Tu vida Y haber vivido Ese tiempo En pausa Como banda Pero viviendo Otras cosas Que también eran importantes Y nos estábamos nutriendo Para este regreso ¿No? Para este regreso Creo que todo sucede Justo en su momento Oye Y te voy a decir una cosa Cuénteme ¿Cómo fue un Whatsapp? Este Una llamada ¿Se encontraron En algún lado? Este Los managers Se pusieron de acuerdo Este Y Porque imagínate Si fue un Whatsapp Estaría increíble Pues Estarlo guardando Y ya Qué chingón mostrarlo ¿Será que tienes el Whatsapp Que te mandé? No lo creo que no ¡Ya! ¡Sácalo! ¡Sáquense Whatsapp! Ya cambié de teléfono ¡No! ¿Tú lo tienes? No, no creo que lo tenga Que es que sí Se cambió de teléfono Pero Pero se guarda Se guarda el número ¡Ah! Fue un Whatsapp O sea Mario le mandó un Whatsapp a Sam Tú le mandaste un Whatsapp Ya había como pláticas De que eso sucediera Y Y en un momento dijimos Bueno, la verdad es que Necesito saber Personalmente Necesito saber Con quién voy a cantar otra vez O sea No sé Tengo de no verlo 10 años Quiero Yo sé que están haciendo ahí Planeando cosas Pero Me interesa saber personalmente Con quién me voy a encontrar Entonces Pedí el teléfono del negro Porque ya lo había cambiado Entonces digo ¿Cómo lo saludo? ¡Madre mía! ¿Cómo lo saludo? ¿Cómo le digo que soy yo? ¡Ah, güey! Entonces pues nomás le pongo negro No, al primero le pongo Hola Este Samo Y le pongo Hablamos de People en Español Este Vamos a Queremos Tenemos unas fotos tuyas No sé qué Y luego como que se rió Y le puse negro Y ahí conectó Y supo quién era Perfectamente supo quién Así luego Bloqueado Lo bonito de todo es que Cuando contestó al negro Era el mismo tipo de antes Era el mismo tipo de hace 10 años Mi hermano Era mutuo Sentí un mutuo cuariño Y al vernos Por primera vez Fue a casa A Los Ángeles Y hicimos una carnazada Y pues el reto era ese No dijimos A ver si todavía suena Si no suena Pues somos compadres Y ya Pero nos sentamos al piano E inmediatamente Volvió a sonar esta cosa Y se nos alimentó el alma Porque la verdad es que Si nos extrañábamos Oye Díganme una cosa ¿Cuándo fue el primer El reencuentro con el público? Porque ya nos platicaron El reencuentro de ustedes Pero la primera vez Que se encontraron Con una arena No sé No sé Estos conciertos masivos Que ahora dan En estadios ¿Cuándo fue? Pues fue Premios Juventud Hicimos una Desde el año pasado Del año pasado Esa fue la primerita Presentación que tuvimos Y fue como una probadita De estar frente al público Pero realmente El primer concierto Como tal Fue Hicimos en un fin de semana Guadalajara Y al día siguiente Aquí el Auditorio Nacional La Tierra de Dios Y María Santísima Claro Guadalajara Jalisco Claro Tenía que ser Si Ahí fue donde realmente Sentimos Pues ya La entrega El poder hacer un concierto Entero Y la verdad Fue muy emocionante Para los tres Porque trabajamos mucho Para ese momento Y lo Lo visualizamos Lo Lo imaginamos Y lo deseamos Entonces cuando lo Vivimos Fue todavía más increíble De lo que lo habíamos imaginado Que en Premios Juventud Nos bajamos como locos Del escenario Como un shot Así de De adrenalina El público estuvo Súper lindo Y sentimos como Mucha calidez Y mucha conexión Tengo mucha emoción En el escenario Oye ¿Se suspiró rico? Ese primer concierto En Guadalajara O acá no sé O sea De que Ay carajo Qué bonito Sí Sí La verdad Había nervio Pero también había Puede ser que Sí Fue el negro Y el canto 10 años solo Y yo canté 10 años solo Y Volver a juntarnos Volvernos a apoyar En alguien Se siente chingón O sea Volver a sentirte Alguien canta increíble Y lo está haciendo Y I have a break Está buenísimo No pues que bueno ¿Lo escuchamos? Sí Claro ¿Qué escuchamos? ¿Qué quieres escuchar? No lo que quieras Ahora sí que Puede ser un clasiquito Ok Es así como Complacencia Queremos cantarle el single Es así Ah no Pero le podemos cantar más Pues podemos cantar Este Un clasiquito Y luego ya un single Venga ¿Cuál quieres? Miente Señor Venga Ahí voy Cris Pasa medio tranquila Me agarraron desprevenido Venga Venga ¿Ya estás? ¿Ya estás? Segundo Segundo Aperte Así están A medio sentar No estoy ni sentado Ni parado Échale mano ¿Listo? Échale mi amor Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, y, y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo entendes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras fue el tiempo que perdí Y hoy estoy mucho mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que soy En mí no queda espacio para ti Y, 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 y El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo entendes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Y en traducción Y en traducción Que me perdí Y hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Buscando camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mucho mejor sin ti Que hoy estoy mucho mejor sin ti ¡Ah, qué bonito se escucha, chingados! ¡Qué bonito! Camila con nosotros. Oigan, este asunto de los algoritmos no existía de manera tan, no sé, protagonista como lo es hoy, ¿no? Quizá cuando empezó Camila, pues estaba, no sé, ¿con qué red social empezaron? Empezamos con MySpace ¡MySpace! Yo pensaba que Facebook, ¿no? Pero Camila, tenemos nuestro MySpace ¡Qué modernos! Definitivamente no había algo ¡Suenamos turista! Oye, pero hoy hay que sacar música todo el tiempo Hay géneros y géneros que van, que vienen Letras trastocadas Que desenamoran Y es como todo un universo Como que hay mucho consumo Y hay poca retención Sí Pero Lo que hemos tratado de hacer Camila es también Buscar canciones que se vuelvan Atemporales Ya, yo tengo 47 Mis compañeros tienen 20 cada uno Ajá Y Y no, no, no Creo que hay que Si queremos estar de género muchos años más Hay que hacer música que pueda Respaldarnos esos años Y que se vea coherente Y que tenga sustancia Así que estamos haciendo un disco Que creemos que tiene ese contenido ya Oye, y este Porque hay artistas, grupos Que se basan en su catálogo Y se acabó el Hablan que música Y se pasan los años No creo que va a dar nombres Cantando sus mismas rolas Descansan un año Vuelven a hacer de gira Les cambian el orden El nombre Las versiones Y otra vez Pero es un reto importante Para alguien que ya tiene éxitos Tan grandes como ustedes Estar sacando música nueva Y ver de qué manera Responden las plataformas Los algoritmos Los shares Los likes Este Los alcances Todo esta madre Sí, es un reto Porque pues Antes Trabajamos de una manera Muy diferente Y ahorita es como Esa obligación De estar sacando música Constantemente Pero creemos que Es mejor Sacar pocas canciones Pero que puedan perdurar Que estar tratando De sacar demasiado De satisfacer a la máquina No, y luego Aparte ahora A ver Echete un TikTok Y ahora no Que el Instagram Por favor La foto para el Instagram Y los convocidores Ya hacen canciones Hoy en día Pensando en TikTok Sí, sí, sí Agarran palabras Necesitamos contenido Sí, sí, sí Sí, sí Claro, claro Pero las canciones buenas Las que te traducen En muchos idiomas Las que se vuelven clásicos Llegan de otra forma Yo siento Oye Y vamos a escuchar Algo nuevo, ¿no? Escuchamos algo nuevo Cuéntame Cuéntenme la historia De esta canción Diamantes y Amaranto Una canción que Será parte De este próximo Álbum El álbum Se estrena En unos meses La verdad Que estamos muy contentos Porque tenemos Un álbum contrastante ¿No? Con muchas historias Que creo que Siempre digo Que una manera De conocer Más a fondo Al artista Es escuchando Las canciones ¿No? Porque creo que Contamos fragmentos De nuestras vidas De momentos especiales En nuestras vidas Y Diamantes y Amaranto Es una canción Que escribió Mario Que ahora te contará Cómo fue que la escribió No, ni me acuerdo Les digo A mis compañeros Hoy que empezó la promoción No me acuerdo Cómo la escribí Y me pasó lo mismo Con Abrázame Y con Aléjate de mí Buen signo Son canciones Que llegaron tan rápido Que ni tuve tiempo De juzgarlas Entonces Esta la hice tan rápido Y le eché al cajón Y luego el negro La Se la cantó un poquito La empezó a cantar Con su voz Y luego Pablo Y ahí Como que tomó vida Como cuando Al principio Como cuando hicimos Abrázame Esas canciones Y ahora estamos Cantando esto Y es que además Cabe aclarar Que es la primera canción Que hacemos con Mariachi Ah, Toro Muy bien Ahora no venimos con Mariachi Estamos con la guitarra De Pablo Hurtado Pues lo escuchamos Escuchamos Venga Que se escucha Como un Mariachi completo Estamos estrenando Profundamente agradecido Estoy Por haberte amado No importa Si al principio En medio O al final Pude haber Llorado Y es que nada De lo que haga Cambiará los hechos El tiempo Resquebraja Todo Todo Y a nosotros También Me eché Por lo mejor Pues fui feliz Más que nadie En este mundo Y en la vida He aprendido A llevar Tu cicatriz Siempre En sentida Porque me apagas Con tus besos Que me saben A mentira Eres el dolor Más grande De mi vida Solo quiero Arrancarte De raíz Y olvidando Los diamantes Se volvieron Amaranto Como pude Permitirme Amarte Tanto Que tristeza Seguirte Necesitando No siento culpa Pues la verdad Lo he dado Todo Solo queda Tu recuerdo El alcohol Y un chan Y un chan Me llevo Lo mejor Pues fui feliz Más que nadie En este mundo Y en la vida He aprendido A llevar Tu cicatriz Siempre En sentida Porque me apagas Con tus besos Que me saben A mentira Eres el dolor Más grande De mi vida Solo quiero Arrancarte Y de raíz Y ir olvidando Los diamantes Se volvieron Amaranto Como pude Permitirme Amarte Tanto Que tristeza Seguirte Necesitando ¡Ajá! Camila de nosotros Diamantes y Amaranto Nueva música Camila Nueva música Y la verdad Es que me da mucho gusto Que estén de nuevo Que estén En México En el mundo Que estén En el mundo De la música Larga vida Para Camila La verdad Es que me da mucho gusto Tenerlos acá Y suerte Suerte en todo Y este es su casa Cuando quieran O se pueda Aquí es siempre su casa Y muchas gracias A tu público Gracias Gracias de verdad Gracias a todos Camila de XFM Gracias